Chile repitió la hazaña, se coronó campeón del mundial de tenis por segundo año consecutivo. La lluvia le quitó brillo al... 13 presenta Teletarde. ¿Qué tal? Bienvenidos, les saludo a Elías Sánchez. Este es Teletarde. Comenzamos con la noticia que hizo saltar de la cama a todo el país. Una corona, pero no precisamente la española. Chile es campeón mundial de tenis por segundo año consecutivo. La hazaña lograda en Alemania inscribió para siempre en la historia del deporte chileno los nombres de Mazú, González y García. De nuevo Gley Libertad. Tu espacio, tus cosas, tu Gley. Y aspirina, rápido y efectivo contra el dolor de cabeza. Presentamos 24 horas al día. Chile nuevamente campeón mundial de tenis. Mazú y González derrotaron sin apuros a Australia. En el segundo set, mano de piedra fue imparable. Pelota que pegaba, pelota que se transformaba en punto ganador. Ante la frustración del tenista australiano. Finalmente el bombardero de la reina se impone por 6 a 2. Es la imagen del triunfo chileno. Una victoria basada en la agresividad y la concentración. Sí, por suerte esta semana me iba jugando, como te dije. No mi mejor tenis, estaba jugando bien, pero ahora partido a partido que he ido ganando, he agarrado más confianza y me siento jugando mejor. Y por suerte gané hoy y a esperar que Nicolás gane para poder celebrar. Muy contento, orgullosísimo por Fernando, porque Chile sigue demostrando que por equipos es un equipo muy temible, que da todo y más en Pobladrillo. Nicolás Mazú fue el segundo en salir a la arcilla de Düsseldorf. De frente tenía un rival complicado, el número 18 del mundo, Marc Filipousis. Pero Mazú demostró que ha ido de menos a más y que al jugar por Chile su rendimiento aumenta. El viñamarino y actual número 11 del mundo aprovechó el mal inicio de un confuso Filipousis. El australiano no mostró su acostumbrada potencia en su mejor arma, el saque. No tuvo ases y solo tuvo un 50% en su primer servicio. Por el contrario, el vampiro mostró sus garras en el arranque con dos quiebres consecutivos. Se llenó de confianza y sus golpes al fondo de la cancha provocaron la irregularidad del australiano. De esta forma el chileno se impuso por 6 a 3 en el primer set. En la segunda manga las indecisiones de Filipousis se multiplicaron. Mazú en cambio fue inquebrantable con jugadas anguladas y que rozaron la perfección. Con 5 a 1 en el segundo set, el vampiro aprovechó su cuarto punto de partido para alzar las manos y conseguir el bicampeonato de la Copa Mundial de Tenis de Düsseldorf. Un hecho histórico que solo ha sido logrado por Estados Unidos. Contento, contento lo que hizo Fernando toda esta semana, Adrián, yo, todo el equipo, los entrenadores y todas las familias, los mismos chilenos que están acá y creo que es increíble haber ganado dos veces acá. El tercer y último partido fue un mero trámite. La dupla chilena conformada por Nicolás Mazú y Adrián García cayó ante el binomio australiano por un doble 6 a 4. Un resultado que solo queda para las estadísticas. Tras finalizar el encuentro se realizó la premiación donde todos los integrantes chilenos levantaron por segunda vez consecutiva la Copa del Mundo de Tenis. La organización aquí es genial y nosotros esperamos volver el próximo año para ganar el título. Ahora queda ratificar el buen momento del tenis chileno en la Copa Davis, donde Chile se jugará el paso del grupo mundial frente a Japón en septiembre. Y acá en Chile, por supuesto, esforzados, hinchas se levantaron para ver la transmisión que hizo Canal 13 desde Alemania. A pesar del frío y lo temprano de los partidos, los fanáticos se reunieron y estaban felices, por supuesto, por el triunfo. El frío y lo temprano de los partidos no fueron suficientes para que los hinchas más estoicos se reunieran a ver la consagración de Chile como bicampeón mundial de tenis. En el Times Square Criollo, la pantalla gigante ubicada en Moneda con el paseo ahumada, los fanáticos estaban alegres por el triunfo obtenido. Estamos arrancados. Estamos de fuga. ¿No pudieron estar viendo el partido en el trabajo? No, no se pudo ver el partido en el trabajo. No teníamos tele. No teníamos tele. Pero tuvieron que arrancarse. No, fuga un ratito. Un ratito. Sí, con ellos no bastamos. ¿Qué le van a decir? ¿Qué van a hacer cuando vuelvan? No, no creo, no. Los van a arreglar porque yo creo que los van a estar viendo. Estoy contenta, sí, porque... Ahí, todos tuvieran premiadas y como... Este es el país reino del mundo. No hay nada que decir. Chile es uno de los magníficos. Clase A. ¿Sabes por qué estoy contento? Porque pasamos allá los argentinos, porque los argentinos son muy cachetones. Incluso hasta un desorientado hincha australiano se acercó a ver el encuentro de dobles cuando el triunfo chileno ya estaba definido. ¿De dónde eres tú? Australia. Australia. ¿Qué te parecieron los partidos de la mañana? Ahora no estoy seguro. ¿Qué es el score? ¿Quién está ganando? ¿Australia? Bueno, bueno. No, pero Australia perdió los dos primeros partidos, ya que ya perdió la final. Ajá, perdió la final. Eso era. Lástima. En tanto, en la Plaza Italia, punto de reunión de nuestras celebraciones deportivas, solo un puñado de hinchas festejaba. No importaba el número, porque el entusiasmo sobraba. Es menos orgullo, en ser chileno, y jamás pensé que no podíamos estar en estas instancias tan grandes para nuestro país. Una mañana helada, pero que no enfrió el entusiasmo de los hinchas, quienes ahora esperan el ascenso al grupo mundial de Copa Davis en septiembre próximo. Euforia, comprensible. Volviendo a la política nacional. Logro que solo había sido conquistado por Estados Unidos hace 20 años con Jimmy Connors y John McEnroe. Con grandes actuaciones de Fernando González y Nicolás Mazú, el equipo nacional repitió la hazaña en Düsseldorf. El escenario para esta final no se presentaba fácil para el equipo chileno. En la cancha, Fernando González y Nicolás Mazú debían enfrentar a Australia, actual campeón de la Copa Davis. Sin embargo, en la arcilla de Düsseldorf, tanto el bombardero de la reina como el Nico demostraron sentirse como en casa. A primera hora, González se midió con el ex número uno del mundo y actual 12 en el ranking ATP, Leighton Hewitt. Con un juego sólido y sin dar respiro al australiano, el chileno aprovechó el duodécimo juego para quebrar el servicio de Hewitt. 7-5 para Fernando González. En la segunda manga, el número dos nacional se mostró aún más contundente, un jugo variado que terminó por desesperar el duod. 6-2 para González. El entrenato estaba cerca. En el segundo y definitivo partido, Nicolás Mazú brindó una clase magistral de efectividad ante Mark Philippousis. En el primer set, el viñamarino quebró tres veces el servicio del australiano y logró un cómodo 6-3. Y si la primera manga fue casi un paseo, la segunda fue verdaderamente un banquete. Sin duda, el mejor tenis que ha mostrado Mazú durante este 2004. 6-1 para el chileno y el título nuevamente para nuestro país. El punto australiano en el tercer punto solo quedaría registrado para las estadísticas. Paul Hanley y Wayne Ardurs derrotaron a Nicolás Mazú y a Adrián García por 6-4 y 6-4. Es la segunda vez que un país logra el bicampeonato. Antes lo hizo Estados Unidos en 1984 y 1985 con un equipo liderado por los legendarios Jimmy Connors y John Mackin. Un nuevo título para Chile que confirma que tanto Mazú como González en Düsseldorf se sienten casi como en casa. Bueno, y a pesar del importante triunfo en Düsseldorf, esta mañana pocos hinchas salieron a la calle para celebrar el bicampeonato mundial. Al ritmo de la cueca celebraron los escasos pero fieles hinchas chilenos la obtención del bicampeonato mundial de tenis en Düsseldorf, Alemania. Es un gran logro para mi país y gracias a los tenistas y somos los que somos los que estamos acá en Pesadria. ¡Y viva Chile! ¡Y viva Chile! ¡Atención chilenos! ¡De G, J, I, J, J, I, L, E, J, 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 J. Me parece Reggio, nos hace bien un triunfo. ¿Sí? Sí, para el ánimo de los chilenos. ¿Qué le parece González y Mazú tan sin el chilenos? Ah, estupendo, súper sólido. Sí. El chino río lo hace bien ahora como comentarista. Fernando González, Nicolás Mazú y Adrián García revalidaron este importante título para el tenis chileno No obstante, no todos estaban enterados de este verdadero hito para el deporte nacional No tenés ni idea, pero excelente Eh, no sé, no entiendo mucho de tenis, no cacho mucho No tengo idea Desde Düsseldorf, Sonia Friat, mamá de Nicolás Mazú manifestó la alegría de la delegación chilena tras la obtención del bicampeonato mundial de tenis Sí, estamos felices, la verdad que estamos contentos por el nivel de tenis que están demostrados y bueno, y en particular con Nico que con esto ya le da confianza para un futuro Roland Garros que viene Tanto Nicolás Mazú como Fernando González esperan continuar con esta excelente racha ganadora tratando de consolidarse en el Grand Slam de Roland Garros torneo en que ya se perfilan como favoritos Ustedes no se vayan Excel, la mejor prestobarba creada por Gillette Aspirina, rápido y efectivo contra el dolor de cabeza y crédito full hipotecario de Corobanca con una tasa desde el 1,7% anual Corobanca, un gran banco Presentan Chilevisión Noticias Unamu consigue el bicampeonato mundial de tenis González venció Hewitt y Mazú líquido a Filiposes Con discreta actuación Chile repitió la hazaña y volvió a ganar el mundial de tenis en Düsseldorf El equipo chileno solo perdió tres partidos en su camino a la corona Cinco días de la casa Ripley Especial Electro Y Jumbo Presentan Mega Noticias Chile de nuevo en la cumbre de tenis mundial Derrotó a Australia en la final de Düsseldorf Santiago, el mejor crédito hipotecario del mercado Y garantía de precios Fernando González versus Leighton Huey Este fue el primer duelo que abrió la final de la Copa Mundial de Düsseldorf Ambos tenistas entraron a la arcilla alemana sin darse tregua El chileno sin renunciar al tenis agresivo y profundo Desde el inicio del primer set los jugadores defendieron con interés a su servicio Hasta que Hewitt entra cinco a seis abajo con su saque para forzar un tiebreak Y González en vez de realizar un juego conservador y cuidar la pelota Comienza a hacer esto De esta manera González se adjudicó la primera manga por 7 a 5 En el segundo set mano de piedra fue imparable Pelota que pegaba, pelota que se transformaba en punto ganador Ante la frustración del ex número uno del mundo Fue tal la efectividad y la potencia del chileno Que Hewitt fue dermando su juego hasta caer definitivamente por 6 a 2 Exitosa donde nuestro país no tuvo problemas para vencer a rivales que en el papel aparecían como superiores De acuerdo a los parámetros de Copa Davis Chile llegó al mundial de Düsseldorf como el rival más débil De los ocho equipos participantes era el único que no pertenecía al grupo mundial Así todo era el más respetado El primer escollo fue la República Checa Fernando González no tuvo problemas y garrió con Radek Estefanec por 6-3 y 6-4 Las dificultades fueron para Masú que perdió frente a Giri Novak y obligó a una definición en dobles Donde mano de piedra y el vampiro mostraron calidad y ganaron Luego vino España y el contundente 3 a 0 en favor de nuestro país El Nico venció a Albert Costa y el Feña ratificó su contundencia frente a Alex Correxia Por parciales de 6-4, 3-6 y 6-2 E incluso en el doble jugó Adrián García y se acopló a la perfección El jueves fue el día decisivo para comprobar si Chile estaba para ser bicampeón Jugaba con los locales y frente a uno de los equipos más duros Rainer Schuttler, número 7 del mundo, no pudo con la eficacia de Nicolás Masú Que jugó su mejor partido del año Ganó 6-4, 4-6 y 6-2 Fernando González tampoco defraudó y dejó en el camino a Tommy Haas Instalando otra vez a Chile en la final Forzados hinchas se levantaron para ver la transmisión de Canal 13 desde Alemania A pesar del frío y lo temprano de los partidos Los fanáticos se reunieron y estaban felices por el triunfo No importó el frío ni lo temprano de los partidos Para estas personas que aprovechando la nueva pantalla gigante Inaugurada hace unos días en pleno centro capitalino Se reunieron en el paseo ahumada para ver la final de Mundial de Tenis La alegría que brindaron los tenistas chilenos al lograr el bicampeonato mundial Para nuestro país llevó el calor a los corazones de los hinchas que estaban en el Times Square Criollo ¿No pudieron estar viendo el partido en el trabajo? No, no se pudo ver el partido en el trabajo ¿No teníamos tele? No teníamos tele ¿No teníamos que arrancarse? No, fuga un ratito Un ratito Cinco minutos no bastamos No hay nada que decir Chile Espectacular fue el bicampeonato logrado por Chile en el Mundial por Equipos Un resultado histórico que llenó de alegría al país Llama la atención que este logro no se refleje en la Copa Davis Aunque para expertos como Patricio Cornejo La Davis es un torneo muy diferente al Mundial por Equipos En la Copa Davis se juega el mejor de cinco sets Cuando tú juegas de visita Tratan de ponerte todos los problemas posibles Puedes jugar en altura como ha pasado con Ecuador el año pasado Puedes ir a la India que nos ocurrió a nosotros en un repechaje Ir a jugar en cancha de pasto con más de 40 grados Pero en todo caso Yo tengo la impresión de que De que nos va a ir muchísimo mejor en la Copa Davis ahora Porque se juega en Chile De similar opiniones Jaime Fillol El extenista cree que Chile clasificará al Grupo Mundial A su vez que cree que no hay que apurar a Masú Se ha dado que efectivamente en Copa Davis Ha tenido buenos rendimientos Y este año ha sido muy bueno para él No habiendo perdido ningún partido Jugando por Chile Entonces Eso lógicamente que es óptimo Pero yo no tiraría para abajo el rendimiento de Nicolás Masú También señala su alegría por el momento actual del tenis nacional Y espera buenos resultados a corto plazo Han demostrado que tienen tenis suficiente para ganarle a cualquiera No es por decirlo Sino que efectivamente ellos están a un nivel muy alto Jugando en canchas de arcillas Son pocos jugadores los que les pueden ganar a ellos Es de esperar que se cumplan los buenos augurios Y que podamos ver este otro año a Chile Entre los grandes del tenis mundial Pese a que el fútbol aparece como el deporte de mayor popularidad en nuestro país El triunfo de hoy en Düsseldorf no debe parecer extraño Durante las últimas tres décadas Es en el tenis donde los chilenos han logrado ubicarse entre los mejores del planeta Lo invito a repasar los éxitos del fútbol y el tenis en los últimos 30 años Los chilenos siempre hemos querido ser los mejores Especialmente durante los últimos 30 años Ya en 1974 la selección chilena partió con todas las ganas rumbo al mundial de Alemania Y quedó eliminada en primera ronda En 1975 Unión Española estuvo a punto de brindarnos la primera Copa Libertadores Pero sucumbió en la final frente a Independiente de Argentina Tres años más tarde el Pato Cornejo y Jaime Fillol Nos hicieron soñar con la ensaladera de plata Disputaron la final de Copa Davis frente a Italia y perdieron Fue la primera y última vez en que el tenis chileno se quedó en los casi casi En 1984 Hans Hildemeister trepó hasta lo más alto Y llegó a ser número uno del mundo en dobles Eran años en que Chile aún no se recuperaba del fracaso en el mundial de España Y Cobreloa no era capaz de reponerse de dos derrotas consecutivas En finales de Copa Libertadores de América En 1987 la selección de fútbol otra vez amenazó con conquistar la Copa América Pero sucumbió frente a Uruguay Solo en 1993 con Marcelo Ríos como número uno del mundo en juveniles La bandera chilena comenzó a ocupar un sitial de honor En 1997 la garra de Masuya estaba desarrollada y no le temía a nadie Por eso no extrañó que su triunfo en el Orange Bowl Lo situara como número uno del mundo juvenil en dobles En esos años disputaba portadas con el exitoso Chino Ríos Que en 1998 llegó a ser número uno del mundo La década del 90 también arrancó bien para el fútbol Colo Colo terminó con el estigma de eternos segundones Y se consagró campeón de América en 1991 Luego viajó hasta Japón Y en definición a penales obtuvo la recopa frente al cruceiro En 1993 la Sub-17 estuvo a punto de traer una copa desde Japón Pero solo regresó con el tercer lugar en el mundial de su categoría Situación que se repetiría en las Olimpiadas de Sydney el 2000 Donde Chile también fue tercero La gracia del tenis es que no se ha olvidado del recambio generacional Y ya dio dos pruebas contundentes Jorge Aguilar, Guillermo Ormazábal y Carlos Sari Fueron los mejores del planeta en 1999 en la Sub-14 Y luego en la Sub-16 Donde junto a Carlos Ríos formaron una tripleta temida Tal como lo hicieron Ríos, Masu y González en el 2003 en Düsseldorf Por eso no hay que extrañarse de lo conseguido hoy Ya que a esta altura se está haciendo costumbre Cambiamos de tema anunciándoles que luego en Tele 13 tendremos todos los detalles de la boda real Tenis por equipos con grandes actuaciones de Fernando González y Nicolás Masu El equipo nacional repitió la hazaña en Alemania Düsseldorf se convirtió definitivamente en un escenario de gloria para el tenis chileno Tras una semana donde el equipo nacional exhibió un juego de gran jerarquía Este sábado concretó la tarea Revalidando el título mundial obtenido el año pasado El escenario para esta final no se presentaba fácil para Fernando González y Nicolás Masu Debían enfrentar a Australia Actual repitieron los festejos del 2003 ¡Chin, chin, chin! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Como campeones, como siempre salimos victoriosos ¡Chile, Chile, Chile, Chile! En Santiago también hubo celebraciones Me parece regio, nos hace bien un triunfo Un gran logro para mi país y gracias a los tenistas y somos los que somos los que estamos acá en Brasil Es la segunda vez que un país se logra el bicampeonato Antes lo hizo Estados Unidos en 1984 y 85 con un equipo liderado por los legendarios Jimmy Connors y John McEnroe. Un nuevo título para Chile que confirma que tanto Masú como González en Düsseldorf se sienten sumamente cómodos. Sin lugar a dudas un tema que vamos a estar comentando por mucho tiempo y comenzamos haciéndolo desde ya. Junto a Pedro Carcuro, ¿cómo estás Pedro? Muy buenas noches. La verdad es que estamos emocionados y gratificados por esta victoria del tenis chileno. La historia deportiva nuestra no tiene grandes títulos que ofrecer. Hay que buscar y nos encontramos con muy pocos. Entonces lo de hoy, título de bicampeón mundial por equipos, alcanza la categoría de hazaña, de proeza. De lo más importante que ha ocurrido en la historia del deporte chileno. Tenemos dos tenistas que están entre los mejores 20 del mundo. Los dos con la posibilidad de acceder al grupo seleccionado, al grupo privilegiado de los 10. Fernando González y Nicolás Masú. Ellos, en la tierra de Düsseldorf, han demostrado que Chile, en Arcilla, junto a Argentina y junto a España, es una auténtica potencia. Aquí no hay que ponerle ni un solo pelo a la sopa. No hay que minimizar en ningún sentido la victoria que se consiguió. Se derrotó a la República Checa, a España, a Alemania, a los locales, con un equipazo. Y se ha derrotado en la final al equipo campeón mundial de Copa Davis. Es decir, por donde se le mire, el triunfo chileno es muy importante. Estamos, pienso yo, en el año del tenis. Se ha ganado esta Copa en Düsseldorf. Se ganó la opción de ir al repechaje mundial. Si no hay inconvenientes mayores en septiembre, se debe ganar a los japoneses aquí en Santiago para instalarnos en la serie de honor en el grupo de los 16 mejores del mundo para disputar la ensaladera de plata. Estamos, viendo estas imágenes, revisando, recordando todo lo que ha ocurrido en esta semana en Düsseldorf. Con la presencia estelar en primera línea del Nico Mazú y de Fernando González. Con una segunda línea muy sólida, integrada por Adrián García, por el Meme Gamonal, por Peralta y Arbó, entre otros. Al término de esta conversación respecto al tenis, yo me hago solo una pregunta. ¿Qué pasaría si se reengancha el Chino Ríos? Sería una locura. Vamos al fútbol. Porque Colo Colo clasificó para la segunda vuelta de los play-offs. El I.S. y González se batió el récord de partidos ganados. En polémico encuentro, Colo Colo venció Audax y Clasificó. D.S. somos el hincha oficial y estamos con la selección de todas maneras. Presenta Deportes en Meganoticias. ¡Gracias! 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 Señores y señores, puede decirlo, puede creerlo. Chile, bicampeón mundial de tenis. Felicitaciones a nuestro equipo porque esa palabra en casi todos nuestros deportes es muy difícil de pronunciar. Y un espectacular triunfo obtuvo el equipo chileno de tenis en Düsseldorf. Fernando González derrotó a Leighton Hewitt y Nicolás Masuda, Marc Filippousis. Con esta victoria, nuestro país consigue por segundo año consecutivo la Copa de Campeones del Mundo. Chile consiguió por segundo año consecutivo la Copa del Mundo por equipos de Düsseldorf. Algo que solo se había llevado hace 20 años el equipo de Estados Unidos. González, Mazú y García demostraron que el tenis chileno está para grandes cosas. Primero fue el turno del Bombardero. Al frente estaba el talentoso jugador australiano Leighton Hewitt. El primer set fue apretado, pero González supo mantener la ventaja y se quedó con un 7 a 5 a favor. La segunda manga fue más sencilla y con un 6 a 2 claro e inobjetable, el Bombardero le dio el primer punto a Chile. Así salió Nicolás Mazú a la cancha, con el claro y único objetivo de ganar, ya que Chile sabía de antemano que el dobles sería muy complicado. El Vampiro cumplió con honores. Mazú jugó su mejor partido en lo que va del año y demostró nuevamente que cuando se trata de defender a Chile, se la juega con todo. Garra, fuerza y corazón para derrotar a Marc Filipousis por 6-3 y 6-1. El partido hoy es un partido difícil porque un tipo que te corta mucho el ritmo. Yo quería jugar más o menos peloteo de fondo. Me jugaba muy fuerte y me hacía venir a la red. Y creo que es incómodo jugar con él, un tipo que saca muy bien. Por suerte la cancha estaba muy pesada. Yo alcanzaba a reaccionar y cansaba de leer más o menos dónde iba la pelota. Si no es muy difícil, saca muy bien. Pero la verdad que contento, contento lo que hizo Fernando toda esta semana, Adrián, yo, todo el equipo, los entrenadores y todas las familias, los mismos chilenos que están acá. Y creo que es increíble, ha reganado dos veces acá. Súper bueno. El Nico levantó los brazos y todo Chile celebró otra vez. Segundo año consecutivo para nuestro país y la demostración evidente que estamos para grandes cosas. En lo anecdótico, el doble lo ganó la pareja australiana de Hanley y Arthur, derrotando a Masui García por 6-4 y 6-4. Ahora solo hay que pensar en Japón, nuestro rival de Copa Day, y llegar al grupo mundial para demostrar ahí que somos el mejor equipo de tenis. De todo el mundo. Bueno, después de la victoria de Chile, todos opinen y todos celebran. Salimos a la calle para ver las reacciones de los hinchas y conversamos con los mejores especialistas para analizar este espectacular triunfo de Chile. La roja del tenis simplemente arrasó en Alemania y revalidó su corona el año pasado en las sillas de Düsseldorf. Chile por dos. Chile, bicampeón mundial. Espectacular. Somos los mejores del mundo, ¿no? Yo creo que sí, porque si dos veces, dos años consecutivos, yo creo que estamos a un buen nivel. Ojalá que Dios los bendiga por el tenis, porque chunfamos en el tenis. Espectacular, compadre. Espectacular, imagínate, por tal nivel que estamos ahora. Campeón del mundo, los vicecampeadores ya, los vice. Así que, lo mejor. Ojalá que no hemos tenido casi nada en Chile, algo que tengamos una vez. Pienso que es tan segunda vez que ganan un campeonato mundial y eso es bueno. Un logro a la altura de los grandes. Un logro que muestra corazón, empuje y talento. Es bueno para el deporte chileno, para los niños, para los jóvenes. Es bueno para el país. Yo creo que es bueno para todos, obtener un resultado de esta magnitud. Ya el año pasado nos dieron una sensación muy importante. Y este año yo pensaba que era más difícil, porque ganar un torneo de desembargadura, dos años seguidos, es difícil. Pero demostrar Nicolás con Fernando, que están pasando por un muy buen momento tenístico. Pero lo más importante es que Nicolás recuperó su confianza, la parte física, la parte tenística y la parte mental, que es fundamental para un jugador del nivel de él, ya que está el número 11 del mundo. Nicolás va a llegar mejor ahora al torneo de Roland Garros, que comienza pasado mañana. Creo que necesitaba jugar de esta manera para obtener, encontrar confianza. Y con respecto a Fernando González, bueno, con Fernando estábamos mucho más tranquilos. Es un jugador temido en canchas de tierra, en todo el mundo. En Düsseldorf, tres chilenos alcanzaban la gloria. Sí, señores, Chile es bicampeón del mundo. Claramente el tenis es el deporte que más satisfacción le da a nuestro país. Esto es para ratificar el buen nivel y a lo que pueden llegar nuestros tenistas. ¿Se acuerda que hace algunos años hablábamos nada más que de Marcelo Ríos y todos celebrábamos el gran nivel del chino, pero siempre especulábamos y decíamos cuándo Chile va a tener un equipo? Bueno, se ratificó la temporada anterior, se volvió a ratificar ahora con Fernando González jugando un nivel espectacular, invicto en este tipo de torneos. No solamente ha perdido un set con el español Corretia. Y el Nico Masu, que viene con un nivel superlativo en este tipo de torneos, sobre todo en cancha de arcilla. Esto también se puede extrapolar pensando en lo que viene ahora en Roland Garroy. De atrás viene Adrián García empujando. Tenemos al meme Gamonal y ojalá que alguna vez se recupere bien el chino Ríos porque creo yo que se puede ganar y se puede luchar la Copa Davis. Tenemos que ganarle a Japón para acceder al grupo mundial en septiembre, pero ojo, se le ganó a España, se le ganó a Alemania, a la República Checa, a Australia, que es el actual campeón de la Copa Davis y nosotros tenemos equipo. Y obviamente que se juega en arcilla, en polvo de ladrillo, tenemos todas las opciones de llegar muy arriba. Felicitaciones a los jugadores y felicitaciones también a Horacio Lapeña, que ha hecho un trabajo espectacular, y a Gabriel Marcos, que también estuvo presente allá en Alemania. Pasemos al fútbol. ¿Les parece que Colo Colo clasificó a la segunda etapa de los play-offs? El cacique derrotó a un expeleado por un gol a cero. El 22 de mayo del 2004 quedará marcado como la única vez en la historia que Chile logra en forma consecutiva un título mundial. Fernando González dio el primer punto, con un impecable 7-5 y 6-2 sobre el australiano Leiton Hewitt. Un partido que comenzó parejo, pero siempre la ventaja fue para el chileno. Hewitt intentó responder sus derechazos, y tras cinco puntos de set, González se quedó con el primer set por 7-5. La arcilla también fue cómplice de Fernando en la segunda manga, y el esperado quiebre llegó en el sexto juego, ante la desesperación del australiano. 6-2 el segundo set, y Chile tenía su primer punto. Una muy mala manera de finalizar un partido. La victoria de Fernando González, 7-5-6-2. Ahora todo el país estaba con Nicolás Mazú. Si le ganaba a Max Filipowski, eran bicampeones mundiales. Toda la gente celebrando. La suerte estuvo a favor del vampiro, que arrancó con dos quiebres. Es el primero del partido para Nicolás Mazú. El australiano se vio perdido, y con un 6-3 Mazú ganaba el primer set. 15-0. El segundo estuvo marcado por errores de Filipowski, mientras que Mazú era una aplanadora, y dominaba en toda la cancha. Definiendo todo con su derecha. Su velocidad para llevarse este partido. Y con este punto, Chile logró la hazaña en una hora y 16 minutos. Y el título entonces, para Chile, la victoria de Nicolás Mazú, 6-3 y 6-1 sobre Marc Filipowski. Chile defiende así, su corona, en la Copa Mundial por equipos en Düsseldorf. Miren la altura, ¿no? De Marc Filipowski al lado de Nicolás Mazú, toda la alegría. El doble fue solo un trámite. Mazú y García perdieron, pero el título ya tenía nombre. Düsseldorf tuvo que esperar 20 años para ver ganar a un país por segundo año consecutivo. Antes solo lo había logrado Estados Unidos, liderado por McEnroe y Connors en el 84 y 85. De la mano de Mazú y González, Chile pone fin a siete días de triunfos. Atrás quedaron República Checa, España, Alemania y Australia. En el bolsillo quedan 500 mil dólares de premios. Y ahora la bienvenida es a una nueva semana, esta vez en Roland Garros. Tienen rivales los chilenos, todos hombres accesibles. A ver si Fernando González repite o mantiene el nivel espectacular mostrado en esta Copa Mundial. Y Mazú también mantiene esa levantada espectacular que tuvo en los últimos días. Literalmente barrió a Mark Filippousis, que son tenistas, claro, que obtienen grandes triunfos siempre que les funciona el saque. Si Filippousis no tiene saque, no tiene nada. No tiene matices en su juego, no tiene velocidad, va a la red, te cubre bien, pero no tiene gran capacidad de recuperación. Ganó muy bien Mazú. Bueno, el bicampeonato de Chile en el Mundial de Tenis dejó felices a los protagonistas de esta hazaña. Ahora esperan repetir el nivel mostrado, esta vez en la Copa Davis. El bicampeonato mundial de tenis obtenido por Chile en Düsseldorf demostró que el equipo nacional está en la lista de este deporte a nivel mundial. Nicolás Mazú, Fernando González y Adrián García grabaron el nombre de Chile con letras de oro en la arcilla alemana, donde los protagonistas de esta hazaña mostraron su satisfacción por el triunfo. Nosotros siempre tratamos de sacar la cara por el país. A veces se dan los resultados como ahora, como hoy. A veces no se dan, pero lo importante es que nosotros siempre le ponemos ganas. Y estamos tratando de hacer las cosas bien. Y esto creo que tenemos la prueba de juego en septiembre. Y nuestro sueño es ganar la Copa Davis. O sea, esto es ganar también y ganar la Copa Davis. Estoy contento por el equipo y por Chile. Por esta semana llegué jugando como te dices. No en mi mejor tema, estaba jugando bien, pero ahora partido a partido que sigo ganando he agarrado más confianza. Y me siento jugando mejor y por suerte gané hoy. Esta pequeña barra desafió el frío. Y con banderas en manos celebró en Plaza Italia un triunfo de esos a los que el tenis no se está acostumbrando. Soy chileno, soy chileno, soy yo. Una gran satisfacción para nuestro país y para nosotros mismos que estamos acá celebrando. Y enormemente orgulloso, más que nada orgulloso por nuestros tenistas que tenemos. Hoy de la actualidad y aparte más que nada también porque somos bicampeones mundiales y es un gran logro para un otro país. Yo nunca pensé que iba a vivir una cosa así. Cosa así, ahora puedo morir tranquilo. Somos bicampeón compañero, bicampeón. Yo pensé que lo hacía Argentina, pero no, somos chilenos. Para los especialistas, estamos frente a la mejor generación de tenistas de nuestra historia. Que puede dar mucho más aún en la Copa Davis. En este momento han dejado muy en alto el nombre de Chile nuevamente en Alemania. Y ojalá el próximo año en la Copa Davis, yo estoy seguro que a Jamponsa le gana fácil en cualquier lugar del país. Y que el año que viene van a dar que hablar y vamos a tener resultados muy buenos en la Copa Davis. A nivel mundial no es fácil jugar contra Chile. Chile ganó a países importantes como Australia. A pesar de que Australia no es su mejor superficie, pero es difícil. Leighton Hewitt está jugando un muy buen tenis y Felipe Poucet también. Son jugadores muy peligrosos. Y a los otros equipos, a ganarle Alemania en Alemania también es cosa... Significa que están pasando por un muy buen momento. Un gran logro para Chile, que a estas alturas ya ha visto como una verdadera potencia del tenis. Ahora, la misión es subir al grupo mundial de la Copa Davis y entrar en la lucha por la ensaladera de plata. Ojo con Adrián García que se está metiendo entre los 100 mejores del mundo. Y con el tercer integrante ya Chile tendría un tremendo equipo para enfrentar cualquier desafío. Pero eso es, lo han dicho todos, está la deuda pendiente con la Copa Davis. De aquí a dos años seguramente va a ser... ...desde el gran triunfo de hoy que coronó por segundo año consecutivo campeón mundial a nuestro equipo nacional. Pese a que está muy lejos de ser el deporte más popular del país... ...el tenis ha sido la actividad que más logros ha generado, tanto en lo individual como en lo colectivo. El título conseguido en Alemania es un capítulo más de la historia iniciada por Anita Lizana... ...quien en 1937 ganó el torneo de Fuerzgil y fue considerada la mejor tenista del planeta. Algo similar ocurrió con Luis Ayala, quien durante una década estuvo entre los 10 mejores del Orbe... ...llegando a la final de Roland Garros en 1958 y 1960. El mismo Ayala encabezó en la capitania el equipo chileno de Copa Davis... ...que perdió la final en 1976 ante Italia. En aquella ocasión Patricio Cornejo, Jaime Puyol y Velux Prayú estuvieron a un paso de la gloria. De ahí en más otros jugadores alcanzaron instancias importantes, pero sin tocar la cima. Esta llegó con Marcelo Ríos, quien fue el mejor junior del mundo en 1994. En el 98 el chino comenzó el año perdiendo la final del Abierto de Australia... ...pero luego inició una seguidilla de triunfos en varios torneos que lo consagraron. Como el 29 de marzo del mismo año, al vencer la final de Gillis Kane a Andrea Gassi... ...lo que le significó ser el número uno del mundo.